Cuando tus niños juegan con Blaze, resuelven misiones y problemas monstruosos a toda velocidad. Usando sus habilidades en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para salvar el día. La carrera va a comenzar. Un, dos, tres, es Blaze. Ponte el cinturón, vamos a disfrutar. Cuando Blaze nos venga a ayudar. ¡Súper ruedas! ¡Dale caña a todo gas! ¡Blaze! Y los Monster Machine. ¡Súper ruedas! ¡Dale caña a todo gas! Y los Monster Machines. ¡Súper ruedas! ¡Dale caña a todo gas! Y los Monster Machines. ¡Súper ruedas! ¡Súper ruedas! ¡Súper ruedas! ¡Súper ruedas! ¡Súper ruedas!